Hola mis chicas bienvenidas a este canal pues hoy les traigo este videito de una aplicación fallida que me estuve realizando con Acrygel de la marca QVD es un tono Sakura yo aquí en la cajita de información les voy a estar dejando los nombres de los materiales y pues también estuve ocupando los System Dual estos productos mis chicas yo los estuve adquiriendo en la plaza de Peña y Peña no recuerdo muy bien los nombres perdón los números de los locales ya que esto fue hace un mes que yo estuve adquiriendo estos productos y los precios pues el Acrygel me estuvo costando entre 80 a 100 pesos y los este System Dual me estuvieron costando de 30 a 40 pesos mexicanos chicas pues la verdad los System vienen 100 piezas y no mal estoy este no se las pude mostrar aquí en el vídeo mis chicas porque se me pasó mostrárselos pero aquí como ustedes ven mis chicas la verdad es que este ustedes van a ver porque fue un intento fallido porque como ustedes ven aquí en el vídeo tengo la aplicación en mi mano derecha y es con el mismo Acrygel y con los System Dual y pues el que creen mis chicas que la verdad en la mano izquierda no me los pude hacer no sé por qué mis chicas pero las formas se me movían el gel se me salía demasiado la verdad que fue un desastre total mis chicas y yo les quise mostrar este vídeo porque la verdad el gel es súper bueno la verdad es que a mí sí me gustó me gustó el tono el secado es súper rápido solamente hay que saberlo manejar y pues esta fue mi opinión la verdad este para mí fue algo difícil y lo que tengo en el vasito es alcohol para poder yo moldear el acrygel mis chicas y aquí como ustedes ven cada que esté que no está mi manita es porque la metí a curar la lámpara y el secado era en 30 segundos la verdad es que se secaba súper rápido pero pues yo no podía mis chicas se me dificultó la verdad demasiado este la aplicación y la verdad no sé si esa era la forma correcta de ponerlo había visto en vídeos que tiene que ir un poco más grande la forma al tamaño de tuña natural la verdad es que no sé si sea correcto pero aquí como ustedes ven la verdad se me hacía burbujas no mi chicas fue un desastre y me frustré demasiado porque no me salía y ya lo había yo ocupado en la mano este derecha que se supone que es la más difícil para la aplicación y pues este la verdad no mi chicas no la verdad no en la mano izquierda fue un desastre total y aquí como ustedes ven este yo para acomodar el acrygel en la parte de atrás pues volteaba mi uñita y la acomodaba con el pincel que estaba utilizando porque se me iba todo lo de que tenía que quedar en el peralte se me iba hacia la punta entonces es por eso de que lo estoy acomodando con el pincel perdón mi chicas la verdad es que otra vez ando mala de la garganta y ay no con estos fríos pues más verdad y pues aquí como ustedes ven mi chicas estoy secando otra vez el lámpara y cada que este acomodaba y todo eso volví a meter a la lámpara se me hizo más fácil aplicarlo en la mano derecha que en la mano izquierda no sé por qué mi chicas la verdad es que si batallé demasiado y pues ahora sí las que lo saben aplicar perfectamente mi chicas mis respetos para ellas porque yo por más que lo acomodaba y ahí ustedes ven que yo le limpeaba ahora sí hacía todo lo posible para que mi aplicación no me quedara demasiado gruesa pues este no podía se me movía la forma entonces ya mejor decidí no no seguirme los aplicando porque las últimas dos uñas me quedaron súper delgadas entonces dije no ya mejor voy a dejarlo aquí si voy a seguir practicando más mis chicas para para yo traerles un vídeo este bien bien y solamente les quería comentar de este acrigel que la verdad este me salió súper bueno y la verdad es que a un precio accesible por si ustedes lo quieren ir a conseguir a plaza de peña y peña y también chicas para decirles que tengo un poco de material a la venta si ustedes quieren adquirir cualquier producto que este que yo tenga en mi página de facebook chicas ustedes me pueden mandar un mensajito y yo con gusto les doy información este también aquí en el canal tengo un vídeo de las cositas que estuve este enseñándoles para vender mis chicas no son muchas cosas solamente son poquitas que luego no lo venden en paquetes y todo eso mis chicas y pues para yo se los estoy vendiendo a un precio económico no tan caro mis chicas y pues las dejo aquí en este vídeo y pues recuerda que si eres nuevo o nueva en este canal te invito a suscribirte y a darle like y que actives la campanita de notificaciones también te invito a mis redes sociales tanto como facebook e instagram aquí en la cajita de información te estaré dejando los links directos a mis redes sociales para que me vayan y me sigan mis chicas que también ahí subo cositas de mis uñas y gracias gracias gracias